Hola pequeños bribonzuelos y rembampaneantes amigos míos, empecemos con un nuevo episodio Y esa introducción va dedicada a mi madre que todas las mañanas me vacila Ay, em... ¿Veis? Si se está riendo de fondo, es que es mala Vamos a un nuevo mundo Nunca acá más O Peter Panlandia, como prefiráis I'm Burst Oh dios, mi audio, vale, bien, ya está No, no está, vale, espera un segundo Ahora sí está, información, derrota a todos los nocientes No, ni, ni, ni No, ni, 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 no Único arcano Meteo, meteo Ahora mismo la trama principal no supone ningún desafío para nosotros Solamente el coso virtual nos puede suponer una dificultad Porque el coso virtual es el dificilete Y los enemigos tienen dificultad cada vez mayor, o sea que Vale, único arcano Me gusta, creo Así que de momento me lo quedaré Eso sí, para ciertos enemigos, algunos jefes, me quedaré venganza Si me desejaba tu asistencia, me demandaba Tenemos la situación bajo control ¿No es cierto, Smee? Oh, sí, cap'n, completamente Nos hubieramos que los fiendes a la brisca, nos hubieramos ¿Por qué, me hubieramos un poco de esto y esto? Y no creas que tus esfuerzos significan que te obtengas un granito de mi trácer, ¿entendos? No estoy por tu preciosa caja, cap'n I'm looking for a person A boy, wearing a mask Ring any bells? No, not a one Figures It's me, your blithering barnacle We're off We shall leave this place before the light draws them back again Hey, hold on What did you just say about the light? Oh, yes, it's heartbreaking, really This chest, you see, contains light gathered from all around And I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it A boy, who's after the light If it's not Benitas Then who? Oh, hmm Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you What's his name? E.T.O.P.A.N Hmm No es Benitas, no Es Peter Pan Y Campanilla Campanilla, Tinkerbell o Campanilla Como prefiráis Por cierto, se me ha olvidado leer el nombre del mundo Neverland Oh, el país de nunca jamás Cristal emanador Eso es bueno La roca de la calavera espera Muy cierto Con Select Podemos, sí Primera gana La función más inútil del juego Junto al de Link Hay gente que lo usa Bueno Si le ven la función Me alegro Eso que se ganan Mapa Mapa de nunca jamás Y un cofre CT ¿Qué tendrá? Ultrapoción Total, además la podemos comprar Algo nuevo O interesante aquí Magneto choque Es un comando muy interesante Pero no es Oh Dios, que me cargo la silla No es un comando Particularmente avanzado Es un comando intermedio Por tanto, ahora mismo No nos interesa mucho Aunque aún así Lo podría coger para enseñaroslo Básicamente es como Hoja Algo Como hoja gélida Hoja pírica Y eso Que te lanzas a por el enemigo Pero además Sale como un hilito Y lo lanzas volando Como con Con gravedad ¿No? Bueno Es un poco extraño Está bien O sea Si estáis en Midgrim todavía Y no estáis con comandos avanzados O no pensáis farmear Está bien Magneto choque Elixir podemos comprar ya Eso es genial Es genial Además es barato Demasiado barato Para mi gusto No, para mí En realidad no Cuanto más barato mejor Siempre es bueno En comparación a Final Fantasy Que el elixir es carísimo O creo que no se puede ni comprar De hecho El Ether ya es caro El elixir O el Kingdom Hearts 358 Para 2 days Que el elixir no se puede comprar Tienes que craftearlo Y no es complicado Pero Bueno Necesitas receta elixir Y algunos materiales Que sí que tienes que farmear Lo cual no es agradable Creo que aquí Podrías conseguir algo O creo Que siempre pensé Que podías conseguir algo Y luego resultaba que no Que es muy probable Que sea eso Vale, sí Podías conseguir algo Electro más más Total No es como si no Asintestara mucho La cosa de Único arcano Es lo único que no me gusta Es que No es No es controlable A ver Venganza tampoco es controlable Pero venganza va por enemigo Único arcano Va en una dirección Y luego se vuelve a dar la vuelta Hacia el enemigo Que tenga fijado el blanco Y eso es lo único que no me gusta Si el único arcano Fuera por el enemigo Da igual cuánto se girase Sería genial Sencillamente Creo que tenemos por Peircor aquí Toma ya Ahora tengo dislexia Creo que tenemos que ir por aquí Y vamos a entrar aquí Que aquí No, no podemos todavía Pero sé que ahí se consigue Una receta Si no me equivoco O es con otro personaje Porque sí Ya Con los personajes Las cosas cambian Muchas El coso virtual Todo Bueno, a ver Quiero decir Aparte de la historia Los mundos son los mismos Y el coso virtual Las misiones son las mismas Pero cambian Las recompensas El orden de las cosas La historia Que es principalmente Por lo que merece la pena Jugar con los tres personajes Aparte de los comandos Muchos exclusivos De cada personaje Vamos Que el juego merece la pena Jugarlo con los tres personajes Pero sin duda Además Impacto crítico Bien Si hubiera salido Pulso galvánico Contra los mostacete No es muy útil Así que Eh, Dios mío Ha caído al agua Hola, mostacete Y monete Muerte Ah, sí Ahora tenemos que mirar el diario Para ver la entrada del monete Comandos Nuevo Ah, sí Electro más más Imposible No Electro más más Eh, a lo mejor está aquí Magnetocho Que lo hemos conseguido Bueno, ya que estoy Os lo enseño ¿No? ¿Por qué no? Eh, lista de comandos Eh, ¿qué? Ah, sí Elixir Nos lo han dado Gratis No sé quién El Moguri no Vale Ídolo trío Y Bravocón silvestre Ídolo trío Este tótem Nesciente Consta de tres partes Cada una Afina un elemento distinto Aunque la que marca el ritmo A seguir Es siempre la que está en el centro Sus pautas de ataque Son limitadas Y es más vulnerable Cuando las partes se intercambian Bravocón silvestre Que sus torpes movimientos No te engañen Si este inerciente Te golpea Las pasaras canutas Así que observa bien su conducta Y adelántate a sus ataques No trates de bloquear sus embestidas Esquívalas aprovecha Para lanzar un buen contraataque Tesoros Nunca jamás Y hay álbum de pegatinas Colección nunca jamás Tres pegatinas O sea una cantidad considerable De pegatinas A ver Voy a esperar Que cargue más neto choque Cargado Probemos Por aquí puedo ir Sí Bien Está muy bien Como ya os he dicho Ahora me equiparé otra vez Carga eléctrica Pero os quiero enseñar Más neto choque Con un enemigo de tierra Y más grande a ser posible Es como mejor se verá el efecto Creo Carga bastante rápido Eso mola Lo que os decía Me da rabia Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a equipar otra vez Carga eléctrica Dios mío Cuánta furia confusión Debería venderlas Y encima me he saltado Carga eléctrica ¿Dónde estás? Catástrofe Carga eléctrica Vale Carga pirica Es lo mismo No hace falta ni que os lo enseñe Vale voy a pausar Hasta que recargue Cargado No Quería darle al Da igual Le doy con un igual que no Qué poca vida tienen Tienen menos De la que esperaba Que tendrían Quizás es porque Estamos a un nivel demasiado alto Y porque estamos acostumbrados A los enemigos del coso Que tenían una cantidad de vida Enorme Iba a decir Tengo una duda lingüística Iba a decir ingente Pero ahora mismo No sé exactamente Lo que significa ingente Creo que sí Que podría aplicarse bien A ese contexto Pero No estoy seguro Voy a aclararme la duda Vale sí Se aplicaría bien In gente es Enorme Gigante O sea Lo que pensaba Me había surgido la duda Meteo No 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 Meteo no Por Dios Vale Vamos a quitar Demolición Me gusta De hecho Demolición es genial O sea Madre mía Es gratis Y es bueno Qué más puedes pedir Pero No No es práctico No de momento Es útil Pero no es práctico Y yo ahora mismo Necesito cosas prácticas De modo que Golpes finales Estreos cura 2 Estaría bien Aunque Explosión Que creo recordar La que era Está también Súper bien Así que Vayamos a utilizar Explosión Aquí hay un Baularaña Sí un Baularaña Venga enemigos Bien Explosión Es el que creo que es Sí Tipo el golpe final De impacto crítico Vale Me gusta Práctico Hace pupa De momento Nos lo quedaremos Hasta que sea necesario Coger demolición Y renombremoslo ¿Por qué no? Es bastante guay Y va a ser nuestra Segunda opción De trío final No siendo demolición Así que Llamémoslo Luz ¿Por qué? Porque Terra Tiene oscuridad Y necesitamos Que Terra Consiga luz Y dado que Necesitamos Que Terra O lo podemos poner Un nombre japonés ¿Vale? Lo vamos a llamar Hefufume Venga Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo En Hefufume El primer nombre Que ha salido Omnielixir Nada Estoy Ansioso De utilizar Hefufume Y quiero coger eso Maldito sea Pero estoy seguro De que llego Bien Arcoiris No tan bueno Como Hefufume Por el cielo Cruzando Y no lo puedo poner En ningún sitio Porque hay demasiados globos Lo pondré aquí No No está bien ¿Dónde está bien? Aquí está bien Vale Y pondremos los globos Por encima Por supuesto Además está yendo De una nube a otra Pero vamos a bajar Un poquito más No Espera Vamos a subir Voy a morir A ver No, no, no Tranquilidad Bien Así está bien Colección No, colección No, instrucciones Perdón Verga Instrucciones Estocada veloz Eh, no No, es una caca Tenemos venganza ¿Para qué creemos Estocada veloz? Bueno, no es caca O sea, estocada veloz Está bien Ya me entendéis Pero Abrir Gravedad más más Cool De cool Eso es una referencia Bueno, en realidad Es una referencia Que sería imposible pillar Solo podría pillar Una persona Meteo Utilicemos Jefufume El poder de Jefufume Y no No se estoy engañando Pone Jefufume Son las primeras letras Que han podido Que han querido ponerse A no ser No pone Jefufume Soy un analfabeto Japonésico Creo que pone Jefufune Oh Que atascado Tengo el Hiragana Espera un segundo Y tampoco pone Jefufune Pone Jefufunu Jefufunu Iba a poner Jefufume Ahora Y cambiarlo Pero Jefufunu Suena más gracioso Así que Nos quedaremos Con Jefufunu Dale DPM Supongo que tendremos Que ir por aquí ¿No? Sí 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 No me gusta esto Tío En serio Está ya subido al máximo nivel Si es así Sigue siendo caca Me lo voy a quitar ya A ver Voy corcando Está subiendo a nivel A ver Impulso sónico Está subido a nivel Caca Me lo quito Nada No lo quiero para nada No me gusta nada O sea Es muy Impidente Dios mío A ver Así nado normal Pero así nado Que Dios mío Voy a cruzar El 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 canal de la mancha Nado ¿Sabes? O sea Dios mío Terra es un nadador Experto Me deja en ridículo Yo que nado abraza Y mal además O sea Nado abraza Y mal Nunca se me dio bien Nadar a Kroll Tampoco lo intenté Demasiado Pero ¡Eh! Vamos a usar Jefufunu Dale ¡Vamos! ¡Ting! ¡Meteo Bien ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Bien Puedo usar Jefufunu No Contra un enemigo no Jefufunu El momento adecuado Para usar Jefufunu Bien Dios mío Hace más puta De la que pensaba O sea Es bien Es productivo Eso mola Y Va a un araña Bien Único arcano Hace mucha pupa Yo digo que el único problema principal Bueno El único problema principal Aplausos para mis aves Bueno Eso Lo de Me saldrá Jefufunu Ah sí Lo de Soy el demonio No me sale Ah sí Eso de que no puedes radiacionarlo Bien Ya hemos destruido la piedra Ahora podemos coger el cofre Necesitamos tirar un meteorito Para destruir la piedra Dios Vamos a ver si Con Jefufunu Sirve No Con Jefufunu No sirve Pues tiremos otro meteorito Y no había nada Guay Congrats Eh Puedo usar Jefufunu otra vez Aunque cuando cruce esto Creo que no podré usarlo No Eh un punto de guardar Vale Guardemos Voy a ver cuánto llevamos Por cierto No me hace falta ni pausar Bien Podemos continuar un poquito más Llevamos 17 minutos Que ya saben Es mi cantidad Ideal Pero continuamos un poquito más Porque creo que ahora viene una sorpresa No No viene una sorpresa Juraría que sí Pero bueno Ah no Es con otro personaje Creo que es con Ventus Sí Por supuesto Eh ¿Quieres cruzar la roca de la calavera? Vamos A la portaje Bueno Ya estamos en la roca de la calavera Oh Me estoy acordando de una cosa ¿Recordáis cuando se explica el método de farmeo? Esta Parezco tonto Estaba esperando una respuesta vuestra Oh Dios mío En fin Eh ¿Recordáis cuando se explica el método de farmeo? Bien Con Terra no es el más eficiente Con Ventus y Aqua Sí Eso es cierto Pero con Terra no Con Terra el más eficiente está aquí Os lo enseñaré cuando sucedan los eventos que tienen que suceder Bueno 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 Perdón Perdón Cap'n Pero Es sobre La roca de la calavera La roca de la calavera La roca de la calavera Parece que se ha encontrado una nueva calavera La roca de la calavera Voy a viajar y lo distraigo Y luego Puedes entrar y sacarte el tránsito Tú Oh esta canción Creo que es Veeam and Vigor Pero no estoy seguro Ahora lo voy a confirmar Veeam and Vigor Es de mis canciones favoritas de la saga Creo que estuvo a punto Si no está De entrar en mi top 25 Por cierto Aunque salga en Kingdom Hearts Beard by Sleep Que es el primero cronológicamente El primer Kingdom Hearts En que apareció Veeam and Vigor La canción Fue en Kingdom Hearts 2 Como dato curioso Como Creo que No sé si lo he dicho en el X-Play O si lo he dicho a mis amigos Pero sí que es cierto Que alguna vez he dicho Bueno Varias veces he dicho Que me sé la banda sonora De la saga Kingdom Hearts Casi de memoria Al menos El top 25 De mis canciones Sí que me la sé casi de memoria Incluso algunas Que son de las que más odio También me las sé de memoria Como Wowsorama Pero Wowsorama Por suerte No aparece en este juego Aprendimos Aura de Aceros Oh sí Veréis Mi estilo de comandos favorito Junto con Polo de Diamante Aunque creo que prefiero Aura de Aceros ¿Qué quieres con la luz? ¿La luz? ¿Qué luz? Aura de Aceros Aura de Aceros No No Not yet You blockheads Hey Aura O Aura Aura Chechoumaine en los subtítulos ponía peter y el tipo ha dicho pan como supongo que será porque estamos más acostumbrados en españa llamarlo peter y bueno el niño lo ha llamado pan no lo sé por si lo han decidido será por algo a lo mejor lo han hecho para que no nos confundamos porque como ya sabéis en nuestro idioma castellano tenemos la palabra pan y bueno ya sabéis creo que no hace falta que diga y si el jefe de verdad sorpresa llevamos un buen rato episodio y creo que lo vamos a dejar aquí además bueno antes de ello quiero ver en un nuevo anexo de peter panda quiero ver cómo se hace ahora de haceros furia furia pírica fuego o hielo vale comandos tipo fuego tenemos mega fulgor o sea que perfecto bueno pues espera que mandemos a estas setitas maldita sea cuántas setitas bueno les hacemos un jefufuno y ya está jefufuno bien y creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy así que hasta la próxima madera y